Bienvenidos un día más a mi canal. Contigo nos habíamos quedado y estaba pintando el techo, lo que pasa que me he quedado sin color. Estaba pintando esto para que estuviese todo igual, obviamente. Esto desde abajo se ve. Lo de arriba no, por lo tanto no me importa. Pero esto de aquí sí que se ve de abajo. Entonces lo estaba pintando, pero me he quedado sin color marroncito. No tengo por ningún lado. Tengo aquí el blanco y luego los colores que tengo aquí dentro, ninguno es el marroncito. A ver, sé que el garaje está un poco feo. Si es por los colores, si me queréis poner algún color, yo los voy cambiando, no me importa. Pero en cuanto a estructura, a lo mejor es muy grande, pero esta pared que he puesto aquí, estas paredes mejor dicho, tienen que estar sí o sí porque si no el techo se me cae encima. Quizás es porque me he pasado haciendo el garaje y es demasiado grande, pero bueno, si algún día meten más coches, pues mirar el lado positivo. ¿Puedo poner más coches aquí dentro o qué? Yo creo que sí. En fin, ¿cómo vamos de material que tenemos por aquí? Tenemos uno solamente... Es que se me está ocurriendo una idea. Y creo que no... Ah, sí, tengo más aquí, 32. Vale, y madera tenemos también. Vale, interesante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una cosita. Vamos a ver una cosita. Vale, pues mi idea, la que tengo ahora mismo en mente, sería... Vamos a ver, vamos a ver... Hemos hecho esta casa, ¿verdad? Sí. Pues sería... Hacer esta. Esta es la que teníamos antes. Podríamos hacerla, ¿por qué no? Salimos del garaje y tenemos nuestra otra casa aquí. A ver cómo queda. Muy pegado, a lo mejor. Bueno, está al lado del garaje, ¿no? Como debería de ser. Como debería de ser. Pero sí, me apetece hacer otra casa. Diréis, ¿estás loco? ¡No! ¡No! Pero ya os comenté, cuando hicimos casi todo, os dije, solo me falta probar todas las casas y ya está. Y ya tendríamos casi todo hecho del juego. Entonces podríamos hacer eso. Además, ahora mismo tengo dinero para permitirmelo. No quiero gastar mucho, aunque tampoco pasaría nada porque tengo cerdos y tengo comida ahí y tengo de todo. Entonces tampoco me importaría mucho gastar. Así que vamos a ver esto cómo va. Vale, vamos a rellenar. Perfecto. Los huevos tenemos de sobra. Aunque no van generando mucho porque no entro casi al juego. Entonces lo poquito que entro es cuando grabo algo. Y el caballito tendría que estar aquí, ¿no? Sí, ahí está. Míralo, míralo. Porézico. Porézico porque está aquí encerrado, quiero decir, claro. Lo podría tener suelto por ahí, pero... ¿y si luego no vuelve? ¿y si luego no vuelve, qué? Bueno, a ver. Pues la casa había pensado enfrente del garaje, ya que tenemos, ¿no? La puerta ahí. Digo, pues... ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno, está limpiando un poquito el terreno. Un poquito solo. Me ha faltado esto de aquí, pero bueno. He hecho madera también. Vale, tenemos allí y aquí un poquito más. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser... sí, vamos a hacer esta casa. Pero claro, muy pegada aquí aquí tampoco, ¿no? Vamos a hacer una cosica... Es que si la despegamos mucho, tampoco queda muy bien. Y si la pegamos mucho, va a estar muy... muy pegada, ¿no? Pero claro, tú sales de aquí y tienes tu casa aquí. No, no está mal. Yo lo veo. Yo lo veo. A ver, vamos a ver. Yo quiero hacer que esta casa esté pegada al garaje. Así, por ejemplo. ¿Cómo lo veis vosotros y vosotras? Que por aquí subes tal y cual. Bueno, no queda tan mal, ¿no? Creo que no queda tan mal. Sales del garaje, tienes tu casa aquí. Creo que no queda tan mal, ¿no? Aquí, ahora mismo. Pues está aquí. Está muy pegada. No voy a decir que no, pero creo que ese es el rollo, ¿no? De tener el garaje al lado. Que sí, que tenemos aquella casa enfrente, pero... Yo qué sé. Es que no sé si está muy junto. No lo sé, no lo sé. Estoy debatiéndome ahí. Pero bueno, de igual. La voy a hacer, ya está. Espero que os guste, de verdad. Espero que os guste, en serio. Espero que os guste. Bueno, voy a colocar la madera y ahora nos vemos, ¿o qué? Es más que nada por vosotros y vosotras, que no estáis aquí mirando cómo hago esto. No sé. Me sabe mal, ¿eh? Pero bueno. Siempre podéis adelantarlo si no, ¿no? ¿O qué? Porque habrá gente que le guste. Otros no. Otros sí. Yo qué sé. Yo qué sé. No me deje insertar la madera ahí. ¿Por qué no? A ver. Tengo que comprar cemento también, por cierto. Tengo que comprar cemento. Bueno, está bien saberlo. Dinero tenemos, así que... Bueno, lo compraré. Vamos por aquí. Vale, perfecto. Por aquí. Vale. Pues... Eh, eh, eh. Vale. Molaría poder poner todas de golpe, pero bueno. Tampoco está tan mal hacerlo así, uno a uno. Tampoco está tan mal. Tu, 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 tu. A ver, por aquí arriba. ¿Puedo subir? Sí. Puedo subir. Tengo que poner todo esto. Vale, ahora sí que me ha dejado esa de ahí. Antes no y ahora sí. Antes no y ahora sí. ¿Por qué? Se está haciendo de noche y no se va a ver nada. Vale, me falta ya solamente eso de ahí. Y eso de ahí. Perfecto. Está toda la madera, ¿no? Sí, no. Me faltan dos. Vale. Aquí está, aquí está. ¿Eh? Ahora. Este sería uno. Y el otro. ¿Hola? Me falta uno. ¿Cómo? 63 de... Ah, sí. La escalera, claro. O esto de aquí. Lo que sea. Lo que quiera que sea. Eh, metal, 140. Hostia. 140 de metal. Yo tengo metal aquí, pero no tengo 140. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo va este vehículo de gasolina? Vale, suficiente. Voy a echar gasolina y después iré a la tienda, que tengo allí mi colchón. Mi colchoncito. Dormiré y compraré todo lo necesario. Vale, y ahora nos vemos. Pues necesito metal 140. O sea, casi nada. Menuda de locura, ¿no? 140. Vale, ya tenemos para... Para la casa. ¿Qué más necesitamos? Eh... 365 de cemento. ¿En serio? Pues... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, cemento a 50. Tengo 8. Ahí tenemos. Vale, perfecto. Dinero tengo de sobra. Vale, ya he comprado todo el material que necesito. Diréis, ¿para qué tanto? Si no hace falta tanto. Bueno, 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 bueno. Ya iremos viendo para qué puedo utilizar todo esto. Mejor que me sobre, eh. Mejor que me sobre. No que luego me falte. Y digamos, hostia. Que tenemos que volver a ir a comprar. No, no. Ya no hace falta. Porque ya tenemos aquí de sobra. Porque ya tenemos aquí de sobra. Por eso. No hace falta. Por eso no hace falta. Espero que me quepa todo, vaya. Yo creo que sí, ¿no? Espero que sí. Sí, ¿estoy jodido? ¿Un poco? Sí. Un poco. Un poco. Resulta que tengo un problema. Y es que no cabe todo al final. No cabe todo. Pero bueno, esto se puede arreglar. Sí, se puede arreglar. Vamos a preparar todo esto. Lo vamos a dejar aquí. Uop. Lo vamos a dejar ahí. Vale. No quiero hacer más viajes. Gracias. Gracias. No quiero. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Esto lo podemos poner aquí. Así. Sí. Es que sí cabe más. Se ha puesto en verde hace un segundo. Lo que pasa es que al juego le encanta trolearme. Porque hace un segundo se puso verde y ahora no quiere ponerse verde. Pero hace un segundo estaba de color verde. Vale. Pero bueno. Luego me apaño contigo. Y contigo. Y contigo. Venga. Vamos a poner esto en su sitio. Si pudiese poner... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Sí. Sí. Otro más, otro más, otro más. Bien. Ahora sí. Entonces sí. Porque ahora me cabe esto aquí. Cabe esto ahí. Y... Cabe eso ahí. Ya estaría. Cerramos por aquí. Y nos vamos. Venga. Vamos para la casita. Venga. A poner metal. Tu, 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 tu. Vale. Uno más, uno más, uno más. Lo tenemos. Siguiente. Cemento. Cemento... Por aquí. Y... Perfecto. Hay uno más ahí que no puedo coger. Hay uno más aquí. Ahora sí. Venga. Listo. Vale. Y un poquito más. Y tachán. Tenemos la casa. No está mal. Esta ya la hemos tenido. ¿Os acordáis? Que aquí hacíamos la comida. Y aquí la podemos poner. Tal y cual. Los quesos. Longanizas. Albóndigas. La casa que no tenía baño tampoco. La casa que no tenía baño. Era esta, sí. Y aquí está la entradita. Que... Bueno. Vale. No he contado con ello. No he contado con esto. No he contado con esto. Casi que me puedo subir allá arriba. En fin. Claro. Es que la idea es aparcas. Y me voy a mi casa. Y entras por aquí. Y entras a la casita. Y ya está. Y todo hecho. Uy. Que mal he pintado. ¿No? Que mal he pintado. Porque esto está... Joder. Joder. Como está. En fin. Pues espero que os haya gustado el gameplay de hoy. La idea de la casa era por tener otra casa ahí al lado. Que no está mal. Y... Bueno. Y nada. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Sinceramente. Si es así. Pues como siempre os digo. ¿No? Un like. Compartir. Suscribiros si no lo estáis. Así me apoyáis. Estáis al tanto de mi contenido. Y nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Jack. Cuidarse.